y y mira yo ali escóndale los lentes por qué no queremos sol, vale sol mañana que voy a lavar la ropa y mira yo 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 y mira y mira ya por lo menos no es su serie pero fue una nada más y nada más no pero su categoría creo que era la única sí no no dijeron 3 creo que 4 o sea claro que voy que después así no ya ya estoy viendo esos tripos los tripos de no la cámara todavía no el tripos de si ya estaba viendo unos encolvos ciento y pico así como que tiene celda sí claro se recalienta el celular con el sol y se apaga miren a esa pioja miren a esa pioja miren a esa pioja miren bueno aquí viene lo que estábamos esperando no 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 mira viviendo los tiempos ahí tú que eres bueno con eso ya empezaron ya van a empezar y son un montón falta más todavía falta esta es la U12 y falta la U14 creo y el 300 pero está atrasado porque el sitio se debió de ser a la U14 y a primera serie U14 damas ah no la de 878 882